Hoy vamos a hablar de PlayStation y de su exclusivo. Básicamente, como ya sabéis, PlayStation ha sido una empresa que básicamente siempre ha tenido exclusivos que otras consolas. No, es decir, siempre ha tenido exclusivos que en PC no existían, tampoco existían en otras consolas y demás y nunca habían salido en otras plataformas. Sin embargo, a día de hoy, prácticamente como veis en esta imagen, sobre todo desde la PlayStation 4 hasta la PlayStation 5, donde más se ha notado, prácticamente no existe casi ningún exclusivo porque todos han salido en PC. Esto pasa igual con Xbox, ya que casi todos los juegos de Xbox están en PC, por no decir todos. En este caso, PlayStation se ha quedado sin exclusivos, ya que Days Gone ha salido, Ghost of Tsushima va a salir, God of War ha salido y va a salir el segundo, Horizon, los dos van a salir. Uno ya salió y Last of Us salió también, al igual que Spider-Man y solo falta que salga su secuela, es decir, el Spider-Man 2 en PC. Esto hace que la única empresa que tenga exclusivos 100% como videojuegos sea Nintendo, es decir, los juegos de Nintendo sí que no han salido en PC nunca. Y esto parece que no va a cambiar nunca, salvo que pasen muchos más años, lo cual, bueno, va a hacer que nos vamos a jubilar y al final sale el Mario Odyssey en PC, que sería como un sueño para todo jugador de videojuego. Pero básicamente la única consola que no tiene sus juegos en las otras plataformas es Nintendo. Es decir, que ahora mismo, si tenéis un buen PC, lo único que deberíais comprar es una Nintendo si queréis jugar juegos que no están en esa plataforma. Porque el resto, como ya veis, ya están en PC. ¿Esto significa que estamos en la mejor época de la historia del PC o no? ¿Esto qué significa para PlayStation? El declive, mi opinión y demás. Hoy quería hablar sobre esto porque me parece muy importante ya que PlayStation ha sido una franquicia, una empresa, no sé cómo llamarlo, franquicia, empresa, distribuidora, no sé, llamadlo como queráis, que ha marcado mi infancia y he tenido desde pequeño ya que he jugado la PlayStation 1 en casa de amigos, he tenido la 2, he tenido la PlayStation 3, la sigo teniendo, la PlayStation 4, que es la que sigo jugando, y la PS Vita y la PSP Street, es decir, he tenido prácticamente todo PlayStation en mi vida y solo he tenido una consola o dos de Nintendo, Xbox no porque ya he tenido siempre PC, actualmente juego en PC y todo lo que está en PlayStation, salvo juegos de PlayStation 2, algún exclusivo de PlayStation 3, todo lo actual de PlayStation ha salido y va a salir en PC. Es decir, que PlayStation está en una época difícil porque todos sus juegos están en otra plataforma. Es decir, más allá de las ventas de la consola que no han ido tan mal, a día de hoy los juegos de PlayStation ya están disponibles en cualquier otra plataforma. ¿Cuál creo que va a ser el futuro de PlayStation? Como os digo, me he marcado desde siempre he jugado sagas que aún no están en PC como por ejemplo Infamous, Killzone, Sly, etcétera, etcétera. El resto de sagas prácticamente ya están en PC como God of War, salvo los antiguos, Days Gone, solo tiene un juego, Horizon, Last of Us, Spiderman, etcétera, muchos más. Final Fantasy incluido. La cuestión es que, claro, en este caso el futuro que yo creo que va a tener PlayStation es, por ejemplo, una plataforma digital al estilo Game Pass. Un Game Pass de PlayStation bien hecho que te permita jugar desde tu PC a todos los juegos pagando una suscripción de PlayStation. Todos los juegos, sobre todo exclusivos de PlayStation, incluyendo, eso espero, juegos de PlayStation 3 e incluso PlayStation 2. Eso sí sería un servicio que haría que Sony recuperase un poco y compitiese con el Game Pass, ya que el Game Pass no tiene juegos de PlayStation, salvo los juegos que sí han salido en PC, como os he dicho, Persona 5, etcétera. Pero los juegos antiguos, juegos de PlayStation 3 o juegos exclusivos que nunca han salido de PlayStation, como puede ser el Killzone, Infamous, etcétera, esos juegos que ya se pueden emular podrían estar en esa plataforma. Creo que es el único futuro bueno que puede tener PlayStation, que además es una suscripción que todo el mundo podría pagar y si le estaría dando dinero a PlayStation directamente, mucho más incluso que PlayStation Plus, es algo que a mí personalmente me parece increíble que creo que podría salir. Teniendo en cuenta que todos los otros juegos los podemos jugar en el Game Pass o tenerlos en nuestro propio PC, pues básicamente tener la opción de jugar todo PlayStation, incluyendo juegos antiguos, en una plataforma de pago estilo Game Pass, me parece algo increíble. Y además, obviamente, que también puedes descargar los juegos, no solo jugarlos en la nube y demás. La cuestión es, ¿cuál es el futuro de PlayStation? Teniendo en cuenta que PlayStation, al igual que en las otras consolas, tienen un online de pago y en PC no existe. Teniendo en cuenta que PlayStation cada vez está sacando los juegos más caros, a 80 dólares con DLCs y demás, esto hace que mucha gente no se compre los juegos porque son demasiado caros y luego se acaban saliendo en PC más baratos o acaban bajando de precio drásticamente. Entonces, no voy a hablar de ventas, de cómo le va a PlayStation y demás, porque probablemente no le vaya tan mal, sino como usuario de videojuegos, estamos hablando desde ese punto de vista, considero que PlayStation está en el peor momento de su historia. No solo porque ya no tiene los exclusivos en su propia consola, sino porque es que no hay juegos. PlayStation 5 prácticamente no tiene juegos nuevos, no ha sacado nada, salvo el nuevo God of War, el Spider-Man 2, que son juegos que creo que incluso también están en PlayStation 4. Salvo el nuevo God of War, Last of Us 2, que bueno, ya es la parte 2 remake, es como el remake del remake, y el Tsushima versión PlayStation 5, realmente PlayStation 5 no tiene exclusivos casi, no tiene nada. De hecho, los juegos importantes también han salido en PC y en Xbox y en otras consolas, es decir, realmente no tiene, digamos que una forma PlayStation de que la gente diga, me voy a comprar una PlayStation porque voy a jugar tal, porque ese tal, ese Red Dead Redemption 2, ya está en PC, ya está en Xbox incluso. Si no está en Xbox, está en PC, es como, ya lo tenemos. Entonces, ¿cuál es el atractivo para comprarte una consola? Teniendo en cuenta que el mando de PlayStation 5 te lo puedes comprar para PC y te sirve igual. Entonces no hay un atractivo para comprarte la consola, ya que esos juegos evidentemente ya están en PC o van a estar en algún momento. Además, mucha gente dice, bueno, pero es que yo me compro la PlayStation 5 porque yo quiero tener una consola. Bien, en temas de calidad-precio, aparte de tener el Game Pass, creo que Xbox está muy por encima. Quizás en exclusivos no, pero está sacando muy buenos juegos. Ha sacado Halo, Psychonauts, tenemos Forza, que realmente sí compite con un Gran Turismo, realmente. De hecho, Gran Turismo dicen que va a salir en PC también. Y también tiene grandes juegos de mundo abierto, si se lo propone, puede sacar un buen Fable, etcétera, etcétera. Realmente no compite con PlayStation al mismo nivel, pero Xbox da un muy buen servicio a mucho menor precio y más calidad, teniendo en cuenta que tiene el Game Pass, que incluye juegos que son espectaculares y también tiene su compatibilidad con PC. Por ende, es como un nuevo PC, más barato y más accesible. Después, competir con Nintendo es imposible, ya que Nintendo tiene sus propias IPs, sus propios exclusivos y su propio sistema. Y un precio más o menos aceptable en su consola, aunque no en sus juegos, pero PlayStation sigue ganando por goleada, ya que saca juegos a 80 dólares. Eso sí, Nintendo tiene juegos de hace 20 años que no bajan de precio o que no están disponibles en la tienda. Es como, oye, Nintendo, la retrocompatibilidad es algo que deberías trabajar porque tienes Nintendo DS, 3DS y anteriores. Todo eso en una Switch es espectacular y hace que vendas mucho más. Y ojo, sé que muchos me diréis que sí que tiene compatibilidad con juegos antiguos, algunos y demás, pero bueno, ya me entendéis. Quiero decir, ¿realmente se pueden jugar todos los juegos antiguos de Wii, TDS, 3DS, etcétera, en una Switch a un precio aceptable? ¿O no? Creo que no en todos los casos, al menos no es algo fácil de conseguir. Dicho esto, el futuro de PlayStation no me preocupa, no tengo miedo por PlayStation. Yo siempre he respetado los estudios que hay detrás, como Sucker Punch, el estudio de Infamous, Ghost of Tsushima. Evidentemente el estudio de God of War, Horizon Zero Dawn, que además es el que hizo Killzone. Esos estudios que no habían salido en PC, prácticamente ningún juego de ese estudio estaba en PC, ahora van a estar. Esos estudios son los que me gustan, son los que respeto y son los que quiero que sigan sacando sus juegos en PC. Sin embargo, PlayStation no siempre ha tratado bien a los usuarios como empresa, ya que aparte de cobrar el online y el servicio, no ha habido mucha compatibilidad. La única compatibilidad de real que hemos tenido ha sido PlayStation 5 con PlayStation 4. PlayStation 5 siendo para mí la peor generación, ya que tiene menos juegos, menos exclusivos que nunca. Es una de las más caras, por lo menos de salida, ha llegado a costar incluso más. Creo que ha sido la primera consola en la historia que ha salido y ha subido de precio la consola. O sea, es espectacular lo mal que ha salido PlayStation 5, más allá de que te guste su rendimiento y demás. Ha salido horrible. Luego trae la PlayStation 4, que bueno, es cierto que tiene un poco mejor nivel, pero sigue siendo un PC de gama baja. Y encima, pues no mejora tanto con respecto a la PlayStation 3. Lo suficiente como para decir, wow, cosa que la PlayStation 3 sí lo hizo con respecto a la PlayStation 2. Esto lo comentamos en mi podcast de PlayStation, pero más allá de eso, el futuro de PlayStation está en el peor momento de su vida. Y creo que la única forma que tiene de mejorar esto es crear su propia plataforma, sacar nuevas IPs, competir a nivel de precio con su competencia. Ya que al fin y al cabo, sacar una consola a 600 dólares no es una manera de competir con nadie. Ya que aunque tengas más potencia, por así decirlo, que sueles tener la misma que Xbox, pues la gente no va a gastar 600 dólares en una consola. Cuando prácticamente con ese dinero se puede comprar un PC y jugar todos los exclusivos que ya no están en tu plataforma. Salvo uno o dos, como en el caso de Bloodborne, que parece ser que es el simulador de PlayStation 4, el simulador de Bloodborne. Es el único exclusivo que queda. Así que nada, este es un vídeo un poquito más light que quería dar mi opinión de PlayStation, ya que considero que está en la peor época de su historia. Y es una compañía que siempre me ha parecido súper importante en mi vida, ya que grandes exclusivos importantes son mis favoritos. Tenemos Persona 5, que fue exclusivo. Tenemos el caso de Ghost of Tsushima, que también me encanta, que ahora vas ahí en PC. Tenemos el caso de Spiderman, tanto los antiguos como los de ahora. Tenemos el caso de Sly Cooper, Infamous y Killson. O sea, tenemos franquicias increíbles. Incluso Horizon Zero Dawn es bastante bueno. God of War, ya sabéis, me gustan más los antiguos. Y Days Gone es un juego, y muchos más, incluyendo Last of Us, el primero. O sea, realmente es una empresa que ha sacado increíbles videojuegos y que no le deseo mal. Pero sí que es cierto que si quieren que las cosas vayan mejor y no esté en su peor época, creo que lo que he dicho en el vídeo es lo que mejor puede hacer PlayStation ahora mismo en base a lo que está sucediendo. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Like, sub y nos vemos en el próximo, como siempre.